La zona del disco, vamos a verlo porque a eso lo hemos titulado La Cumbia, La Cumbia de Fabiola Vamos a la pareja a todo mundo de los damas y andamos dándole fuerte En todo Puebla, Tlaxcala, Toluca, Pachuca y próximamente en los Estados Unidos La Cumbia de Fabiola La Cumbia de Fabiola Dejen de bailar El famoso Mariano El famoso Sobe Saracucinco y Sasta Se acaba de representar Ya presenta a Sarita Continuamos Fabiola ven a bailar La Cumbia que para ti Fabiola ven a bailar La Cumbia que para ti Oye que chulada, que chulada Ahora Que más que, que más que, que más que Dice si Caminando, caminando Una hora se me encontré De Cala Péngano Y Salandra De Titia Marell De tu loco enamorado Leni Rodríguez Sabero Juárez Hasta la Ciudad de México A Londra Te amo Gabriola Cumbia de Colombia Digo Padre Chino Adelé mi chino Cumbia Adelé mi florecita Guau Que hermosa pa'o Digo Padre Raúl Salido el movimiento Fabiola baila Fabiola ven a bailar La Pino Fabiola ven a bailar La Cumbia que para Digo Padre Pepe Y Patroxol Muñoz Es que se parece, se parece La Baila Fabiola Es la Cumbia que para ti Venga 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 Poncitos De una sección Número Garnisco La Poncho Maniva Para la Bella Ross Vanipoque Venga 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 Saberes Garibichara San Londra Dando la revolución De la Rebo Dime Con Manjana A hoy Gaita Sabosa De Gabriel Salimos A Zocomba Llegamos Beto Páquez Enuelo Instachería Trinidad De Banco Julio Veracruz Contigo Estamos Van a chelis rojas Con Luñita La Bella André Poponcito Cumbia De Colombia A hoy En el París Nos hicimos En el Caín Nos hicimos Día Locas Nos hicimos Hoy Dese Locaday Diego Chabón Y el Huevo Ahora La Caín La Caín La Vena Bailar En la Cumbia De Pará Tiene La Cumbia De Pará De La Cumbia Que El Pará De La Cumbia De La Cumbia De La Cumbia San Colombia de Colombia su música Orbe su sabor De La Cumbia ¡Vamos, amigo! ¡Vengan de Fabiola! ¡Todos los inactivos! ¡Vamos, amigo! ¡Van en Pequeña Cristal! ¡Santo Domingo! ¡Antoña Tempa! ¡Somo Balbolelito! ¡Ándale, Chuchito! ¡Que viene Chuchito Vera, eh! ¡Hoy lo va! ¡Aquí estamos nos subamos! ¡Si no nos subamos! ¡Allí nos subamos! ¡Chamago de Acerrosa Doca! ¡Que me representamos! ¡Vago Pini! ¡Dentro de Rocío Borreca! ¡Va también Miñegote! ¡O mi Cheto Huicho! ¡Vamos aquí Santa Texas! ¡Vamos, amigo! ¡Vame, hermosa Pal! ¡Hermosa Filorecita! ¡Sapasa! ¡Va, baila, baila! ¡Van en las ganas! ¡Van y vamos, vamos, Marros Puleve! ¡Insepanables! ¡Va, de Persina, manjatero! ¡Candiencina! ¡Listo! ¡Van y vamos, chachaleco, serfis! ¡Somón, mo! ¡Van y a Chicharuquis, panchitos de la trase! ¡Y a conichar! ¡Ándale mi venao! ¡Vante a mi venao! ¡Me acordé del venao! ¡Échale vaquero! ¡Gol! ¡Cindelón! ¡Cumbia! ¡Oye, qué sabrosa! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia sabrosa de la Costa Brava de Colombia! ¡Para toda la gente que nos acompaña! ¡En este programa especial se llama La Cumbia de Fabiola! ¡Vamos y caballeros! ¡Aquí está mi compadre Chuchito Vera! ¡Él es Luquistar! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros!